Dice, cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver más Yo no trataré de volver Aunque yo me vayaré cuando te dejo deje Tu retraso y otra estrella ya oye en mi corazón Y entonces decidí Para que sepas de mí Aunque yo me encuentro si te sentirás que estoy aquí Cuando le hice esa planta regalas con mucho amor Ella está de florecer Mientras pueda regresar Para que contestamos cuando te llegue a bajar Como que la vida rega mucho Dios por mí No me vayas a llorar Dice, cariñito de mi vida Solo quiero que me guarde lo cual en tu corazón No me vayas a llorar Me vayas a llorar Yo solo quiero que me voy No me vayas a llorar Porque me voy a oppressed